Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de la Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión me acompañan mis compañeros, que hemos estado juntos ya todo este trimestre. Y me gustaría presentarlos. Vamos a mencionar nuestro nombre y nuestro himno favorito, ya que el marco del estudio de hoy es sobre la alabanza. Así que voy a empezar yo. Mi nombre es Uriel Suárez y mi himno favorito es Como el Ciervo. Ok, mi nombre es Sarai Prado y mi himno favorito es Cordero de Dios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Alcántara. El himno que más me gusta es Padre Amado. Hola, soy Valeria Rodríguez y mi himno favorito es Dulce Espíritu. Ok, interesante. Pues, ¿qué les parece si antes de abordar el contenido de la lección, nos diriges a la oración, Sarai? Claro que sí, vamos a orar. Amante Padre, te damos las gracias por que nos permites este día estar reunidos para repasar lo que aprendimos durante esta semana. Te pedimos que nos guíes en este estudio y que podamos llegar a conclusiones que nos acerquen más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, antes de empezar con el estudio, me gustaría preguntarles así de manera espontánea y real, ¿qué es lo que ustedes piensan o qué imagen les viene a la mente cuando hablamos de alabanza? Algo concreto. ¿En qué piensan cuando hablamos de alabanza? Música y cantos. Música y cantar. Iglesia. En la iglesia. Regocijo y gratitud. Ok, miren, tenemos aquí cosas materiales como un lugar o música y tenemos también sentimientos, ¿no? Y el contexto de la lección nos invita a reflexionar o a concebir la música como un elemento que de pronto nos puede ayudar cuando estamos pasando por algún desafío de fe o cuando estamos en medio de algún grisol, ¿no? Como lo hemos venido estudiando. Pero bueno, el título de la lección es Una vida de alabanza. Y vamos a analizar la primera sección estudiando qué dice Filipenses 4, del 4 al 7. Leo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús. Gracias, Vale. Aquí vamos a intentar responder o reflexionar en esta pregunta. ¿Cómo crees que Pablo pudo haber escrito esto siendo que estaba en una prisión? Y en este pasaje, ¿cuáles son las claves para obtener la paz de Dios? Creo que es bien difícil alabar a Dios en momentos difíciles, ¿no? Creo que en lo que menos pensamos es en la alabanza. Y pensando en ese contexto de Pablo, en una cárcel, imagínense, ¿no? Qué difícil ha de ser como pensar en eso. Simplemente el pensar en tener un espíritu de agradecimiento, como mencionaba Valeria, o tener un espíritu alegre para cantar. Me imagino que en ese momento él no se refería simplemente al canto, sino a ese espíritu al que menciona Valeria. Ok. Bueno, yo aquí leyendo, dice, por nada estéis afanosos. Creo que él tenía muy en claro lo que realmente significaba confiar en Dios, entregar sus cargas y también dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aunque él estuvo en una situación difícil de prueba, él confiaba ciegamente en Dios. Sí, a mí me hizo recordar cuando estaba en el club de conquistadores, que la ley decía conservar una canción en el corazón. Así menciona, ¿no? Y el texto de Pablo dice también, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Como que hay una especie de palabras que nos invitan a estar siempre con un canto en cualquier momento. Y esto es que es un acto de fe. El estar agradecido, el estar alabando, es un acto de fe, ¿no? Si yo desarrollo la fe, entonces me siento feliz, me siento contento. Y lo demuestro también en mi ser. En mi alma suena un cantar, dice, un canto, ¿no? Es decir, en todo mi ser, con mis expresiones, con mis sentimientos, como se mencionaba, y eso también se contagia a otras personas. Y en medio de una crisis, como mencionabas, creo que a pesar que estemos pasando, podemos tener un canto en nuestro corazón y así sentirnos tal vez reconfortados. Ok. Sí, definitivamente coincido con ustedes en el sentido de que la alabanza tiene ese poder de transformarnos, de fortalecernos y de operar en esta forma. Recuerdo que por ahí algunos profesores de la facultad le llamaban la lógica paradójica de Dios, ¿no? Que la podemos encontrar de pronto en textos como en las Bienaventuranzas, ¿no? Que los pobres serán los ricos, que los perseguidos serán los victoriosos. Y ahora los encarcelados te están diciendo que te alegres. Y aparentemente él está alegre porque les escribe a los filipenses con muchísimo amor en esta carta, ¿no? Y eso a mí me resulta sorprendente porque entonces podemos deducir que de la alabanza nosotros podemos experimentar una situación transformadora. Y fíjense que otra cosa, ahí analizando el discurso del profeta en esta carta, se dice que nos tenemos que alegrar siempre. Entonces la alabanza es un tema de continuidad, ¿no? Regocijados en el Señor siempre. Alégrense todos los días. Y lo insiste. Tal vez aquí, fíjate que me hizo recordar una experiencia en una reunión que tuve de unas universidades particulares y públicas en la Ciudad de México hace un tiempo atrás. Estábamos hablando del tema del plan estratégico y el plan estratégico parte de su desarrollo tiene que ver con los valores que tienen las instituciones. Entonces resulta que me dijeron a mí que dijera cuáles son los valores de mi institución a la cual yo pertenecía. Y uno de los valores que tiene la institución, la Universidad de Montemontes, es contentamiento. Y cuando yo voy mencionando los valores, y llego a la palabra contentamiento, la persona que estaba dirigiendo me dice oye, Jaime, ¿qué es eso de contentamiento? Y entonces al lado de mí estaba una persona que era de una universidad pública y ella responde por mí y me dice pues estar contentos, estar alegres. ¿Y cómo impactó esa palabra, ese valor que tiene la institución a la persona? Finalmente lo identificó con ese sentido, que hay que estar contento en cualquier circunstancia. Y es que justamente ese valor tiene la institución y es que lo que nos invita en esa lección, a estar contentos también. Claro, prácticamente ese era el anhelo del apóstol cuando les escribe. Estén contentos a pesar de las dificultades. Mírenme, yo estoy encarcelado, pero les puedo exhortar a que estén contentos porque él tenía una experiencia de alabanza, de adoración, ¿no? Que invitaba a compartir al pueblo de los filipenses. Bueno, vamos a leer ahora, o bueno, analizar el escenario de Jericó, que es otro pasaje al que nos invita la lección. Y vamos a ver de qué manera o qué estaba tratando de enseñarle Dios a los israelitas en este escenario. Pero lo vamos a hacer al regresar del corte. Les invito a que nos sigan acompañando que ya regresamos. ¿Cómo podemos cantar y alabar a Dios en medio del sufrimiento y la muerte? Esta pregunta representa una de las grandes paradojas del cristianismo. Nuevamente, lo esencial aquí es comprender la fuente del gozo y la alabanza, Dios mismo. Tener esa noción no significa que Dios fuerce o nos programe para cantarle alabanzas. Al contrario, si fuera cierto que Dios nos predestina para alabarlo, el mundo estaría haciendo precisamente eso al unísono. Pero obviamente este no es el caso. Un principio básico de la vida cristiana en este mundo es que es posible alabar a Dios en medio del crisol cuando llevamos una vida constante de alabanza, no ocasional. Otro principio es que alabar a Dios en tiempos de crisis se origina en nuestra relación con Dios, donde lo conocemos, lo amamos y confiamos en Él. Pues estamos de regreso en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Y bueno, antes del corte, habíamos seguido lo que presenta la lección respecto del tema de Jericó. ¿Cuál es la historia ahí? La pregunta es, o el enfoque que quiero que analicemos es, ¿qué nos intenta enseñar Dios a través de la historia de Jericó? ¿Qué pasó ahí que tiene que ver con la alabanza? Ok, bueno, platicando un poquito sobre lo de la alabanza, es bien interesante, ¿no? Empezamos esta historia cuando un comandante, que realmente es un ángel enviado de Dios, se presenta a Josué y le dice, mira, ¿sabes qué? Tienen que ir a conquistar Jericó. Pero es interesante porque es una guerra, ¿no? Una conquista. Y entre las instrucciones le dice que durante seis días van a dar una vuelta alrededor de la ciudad, pero no solamente una vuelta caminando, sino que tienen que llevar a las trompetas y tienen que ir tocando. Ahí vemos la primera aparición de la alabanza, a través de las trompetas y los instrumentos. Y el último día, el séptimo día, ellos van a hacerlo de igual manera, pero no un día, sino siete días. Y también es importante recalcar que el último día es cuando se menciona que las trompetas tienen que sonar a todo volumen, tienen que hacerlo con más regocijo que los días anteriores. Y parecería interesante, ¿no? Como en una guerra, en una conquista, le tendríamos que poner énfasis a utilizar instrumentos musicales de alabanza. Y finalmente, como sabemos, en el último día, en la última vuelta al sonido de las trompetas y de la emoción del pueblo y los gritos, es cuando los muros se abaten y es cuando empieza la conquista del pueblo de Israel. Sí, yo estaba también pensando en que me quedé pensando en ese grito, ¿no? El grito finalmente fue la alabanza, ¿no? Alabaron a Dios. Pero también pienso que fue, es un acto de fe. La alabanza te ayuda a confiar en Dios. Entonces, gritaron. Depositas tu fe, tu confianza en Dios. Y lo dice aquí Hebreos 11.30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear siete días, ¿no? Entonces, a veces, Dios nos da la opción o nos permite, vaya, llevarnos a Jericó y pasar esa prueba, ¿no? Pero también nos invita a tener fe y gritar, gritar, alabarlo, ¿no? Para poder obtener la victoria. Ok. Tal vez nos quiere enseñar este pasaje que tal vez de una manera inusual, pero a través de la alabanza se ganan batallas y a través de la alabanza se fortalece la fe. Así es. ¿No? Es bien interesante. Ok. Pues, continuando con la lección, se presenta ahora o nos propone el autor que analicemos el Salmo 145. Y fíjense que si algo tiene que ver en la Biblia sobre alabanza es Salmos, el libro de los Salmos, ¿no? Que de hecho es como el himnario de antes. Porque aquí encontramos experiencias, emociones, palabras de gratitud, palabras de reclamo incluso. Y en el 145 es un Salmo de alabanza de David muy característico en donde se utilizan expresiones tales como Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza. Es inescrutable. Y lo que sigue, ¿no? Son palabras de mucha adoración, de mucha alabanza, de mucho reconocimiento de quién Dios es. Pero yo les quería invitar a que me ayuden a pensar en momentos o sugerencias prácticas de cómo podemos utilizar la alabanza en nuestra vía. Así de manera concreta. ¿A través de qué escenario, a través de qué situación podemos disfrutar más de la alabanza? Yo considero que una de las formas es cuando vemos a nuestro alrededor. Si nosotros no miramos las cosas que, o las maravillas que Dios nos ha dado, pues no tendríamos motivos de alabanza. Por ejemplo, cuando vemos la naturaleza, cuando vemos a nuestra familia, vemos la oportunidad que Dios nos da de estudiar, de tener un trabajo. Cuando vemos las cosas que tenemos a nuestro alrededor, es ahí cuando nosotros podemos dar gracias y alabar a Dios. Y en la vida espiritual, ¿cómo lo podríamos a lo mejor transportar eso? A lo mejor cuando vemos que los testimonios de otra persona tienen frutos en alguien más. Cuando vemos cómo la iglesia de Cristo va creciendo, creo que son cosas en las que podemos apreciar la grandeza de Dios. Ok, una excelente idea. También practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, como dice la Biblia. Creo que más que nada es por gratitud. La lección también mencionaba en esta parte. ¿Cómo es que podemos? ¿Cómo tenemos que tener símbolos? ¿Tenemos que tener ritos? ¿Tenemos que tener...? Y claro que hay de estas cosas, pero más que nada yo creo que es por la gratitud que nosotros debemos de sentir cada día al ver, como dice Saray, todo lo que tenemos, todo lo que escuchamos, todas las oportunidades que Dios nos da todos los días. Ok, y ese ejercicio de revisar el pasado se refleja en versículos como hasta aquí nos ha ayudado Jehová, ¿no? Que tú a lo mejor en el momento no lo percibes, pero ya que recapitulas, ¿cómo has llegado hasta acá? ¿Cómo me gradué? ¿Cómo yo terminé trabajando aquí? ¿No? ¿Cómo ya voy a cumplir años y todo lo que he vivido? Y es un motivo de alabanza definitivamente, ¿no? ¿Incluso? Sí. No sé si les ha pasado que alguna vez han pensado que estén en una situación muy, muy difícil y se preguntan ¿y cómo es que la voy a superar? ¿y cómo la voy a superar? Y es que es un problema tan grande y pasa y luego pensamos ¡Ay! Por eso yo estaba tan preocupado, por eso estaba tan angustiado, entonces creo que ese tipo de cosas son las que nos hacen voltear y decir ¿sabes qué? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ok. Sí, y la tercera es practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. Proverbios dice porque tal como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Es decir, la alabanza está en nuestra mente. A veces. A veces no. Pero si nosotros la guardamos siempre en nuestra mente, siempre la tenemos presente, entonces va a ser que nosotros también lo demostremos, lo saquemos, lo hablemos, lo compartamos y en ese sentido pues hay que hacerlo, ¿no? Este es lo que nos invita la elección en este momento. Ok. Y también hablar de ella tal vez sería o parte de esto sería también informarnos sobre la alabanza, ¿no? Hacer de los himnos que tradicionalmente escuchamos algo más relevante en nuestra vida. A ver, ahora lo voy a cantar, ahora lo voy a escribir, ¿no? Ahora voy a buscar con qué versículos de la Biblia tiene relación. Voy a experimentar y explorar nueva música. Voy a escuchar instrumentales. Las voy a escuchar mientras hago una caminata en la naturaleza que ya son fusionar dos experiencias de alabanza, ¿no? Pero definitivamente utilizarla de manera que podamos recibir esa fortaleza y esa esperanza que la alabanza nos trae a la vida como cristianos. Bien, pues vamos a invitar a nuestro experto a que nos apoye comentando la siguiente pregunta. De la respuesta de Josafat en segunda de Crónicas 23 al 12, ¿cómo podemos afrontar una oposición abrumadora? Bien, observemos o mejor leamos lo que hizo Josafat y nos va a ayudar a poder dar respuesta a esa pregunta. Solo quiero quedarme con tres versículos. Versículo número 3, Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová. Un elemento importante cuando enfrentamos una oposición férrea es vayamos a Jehová, consultemos a Jehová. Segundo elemento, versículo número 9, si mal viene sobre nosotros espada de castigo, pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones y tú nos oirás y salvarás. Segundo lugar, reclamemos las promesas de Dios. Él había aprendido que en la casa de Jehová que al humillarse ante Jehová él obtendría lo que necesitaba. Así que él reclama, reclamemos las promesas de Dios. Y finalmente, quiero leer el último versículo que creo que nos puede ayudar. Versículo número 12, Dios nuestro, no lo juzgarás tú pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. Reconocer que no somos suficientes. En el camino de la vida cristiana, reconocer nuestra insuficiencia es dar la oportunidad para la suficiencia y la grandeza de nuestro amante Padre y Dios. Agradecemos al pastor Nelson Díaz por sus comentarios al respecto. Y bueno, para terminar este módulo o sección final del repaso de la lección, me gustaría invitarlos a que comentemos sobre el tema del testimonio. Yo creo que si algo es importante o de algo se habla en la vida cristiana es el testimonio porque es ese ejemplo o ese, digamos, esa experiencia de la que nosotros somos testigos ante otros. Si hablamos de un Dios grande, de un Dios digno de alabanza, pues nuestro testimonio debe ser coherente con ese Dios. Y tenemos un ejemplo que la lección nos presenta que mostraré que Vale lo comentara sobre Pablo y Silas. Claro que sí. Bueno, esta experiencia se encuentra en Hechos 16 y voy a comenzar leyendo el 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Me paso al 30 y sacándolos el carcelero les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron crean en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él con todos los suyos. Qué impactante, ¿no? Cómo es que a través del alabanza a través del canto incluso aquí vemos que llegó hasta su familia y ellos también comenzaron a alabar de la misma forma. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que realmente la alabanza el testimonio que es de lo que estamos hablando tiene un gran impacto en todas las personas a las que nosotros les platicamos o tenemos contacto incluso sin decir ninguna palabra. Ok, y es que yo creo que la alabanza en forma de la música especialmente tiene esa facultad de tocar nuestro corazón de una manera que a veces las palabras o los sermones no lo hacen, ¿no? Incluso comentábamos antes de iniciar el bloque aquí en el foro que a veces la experiencia musical o la experiencia de la alabanza es la que con la que más cercanos nos sentimos con Dios o más conectados así estemos en la iglesia misma, ¿no? Aunque la alabanza corporativa también tiene sus beneficios de pronto. Sí, tal vez retomando la historia es interesante, muy interesante porque habla de la alabanza en esa experiencia pero también habla de la oración y es que la alabanza y la oración pueden ir de la mano entonces y esa experiencia fue una una experiencia que le ayudó a otra persona para tomar una decisión muy importante que impacta el destino de otra persona eso me da a entender a a a a mí personalmente, ¿no? Que lo que yo hago lo que yo experimento en mi vida espiritual pero también comparto con otras personas como mencionabas en la iglesia en el común corporativo va a impactar a mi a mi hermano de lado este para para también pasarle esa emoción o esa esa fe que yo tengo y así en ese sentido pues elevarnos a Dios, ¿no? Eso nos ayuda bastante. Sí, entonces la alabanza puede ser tanto experimentada a nivel personal, ¿verdad? Cuando incluso cuando alabas derramando tu corazón como como la escena de Ana cuando derrama su corazón ante ante Dios o los salmos tan tan emocionantes de David y pueden tener un impacto personal tremendo pero también pueden potenciar sus efectos y fomentar la fraternidad, ¿no? Identificarte con tu iglesia, con tu comunidad y tener una experiencia grande, colectiva que hace que se te enchine el cuerito decíamos por aquí, ¿no? Cuando está la orquesta, cuando está el coro, cuando todos cantamos animados y se siente la presencia de un Dios tan grande que amerita que lo hagamos bien, ¿no? Así es y otra forma como mencionaban de alabanza es la oración, algo que mencionaba la historia pues es que también ellos estaban orando, entonces vemos que también la oración es una forma en la que podemos alabar a Dios, cuando oramos alguna vez escuché en una predicación que tenemos que dirigirnos a nuestro Padre y alabarlo, no exaltar sus cualidades y es una forma en la que también podemos alabar a Dios. Ok, podemos hacer una mezcla interesante, ¿no? de considerar un segmento de alabanza en nuestras oraciones o incluso orar a través de un himno, ¿no? Así es. Hay que explorar esas experiencias. Bien, más adelante la lección refiere a la alabanza como un arma. ¿Cómo podría la alabanza constituirse en un arma y para qué la podríamos utilizar en nuestra vida como cristianos? Bueno, yo considero que la alabanza puede ser un arma no solamente en nuestra vida espiritual, también en nuestra vida pues cotidiana. En lo personal, cuando era pequeña o bueno, todavía cuando voy en lugares solos o me siento sola o con miedo, lo que hago es cantar un canto, ¿no? Que me recuerde que Dios está conmigo y que no estoy sola. Entonces siento que es un arma que nos puede ayudar a enfrentar nuestros miedos. Ok. También yo creo que nos puede ayudar a superar situaciones. Como mencionabas, Saray, el recordarnos que no estamos solos. Incluso en los cantos también podemos encontrar promesas. En vez de aprendernos todos los versículos, vamos cantando alguna situación estresante, algún problema del trabajo, algo de la escuela, lo que sea. Creo que es una forma muy efectiva para poder darnos cuenta de que las promesas siempre nos persiguen. O incluso en las tentaciones, ¿no? No solamente en los momentos difíciles, sino en los momentos en los que estamos en una situación decisiva y para evitar en caer en alguna tentación, pueden ser un arma poderosa. Ok. Sí, porque yo creo que la alabanza como que también transforma nuestro ambiente. Sí. Cuando tenemos un ambiente más apropiado, nuestros pensamientos se dirigen. Incluso así como sirve, por ejemplo, la música para grabar esas verdades en la mente de los pequeños, como hay cantitos que seguramente uno sabe de toda la vida, ¿no? Las estrellitas brillan. Sí, los árboles en ese, en cualquiera de estos, ¿no? Que cantábamos desde los departamentos infantiles. Cuando tú escuchas algo y esa, esa melodía o esa música te generó una asociación a la Biblia, pues de alguna manera la alabanza te refuerza esa verdad que ya tienes, ¿no? O te instruye para que te fortalezcas a través de ella. Sí, también pienso que el gozo y la alabanza, tal vez podemos mirarlo ya como mencionados más prácticamente en las imágenes que tenemos aquí, ¿no? Ahí está una persona enferma y si, estás sufriendo pero le llevas una sonrisa, le cantas y han habido experiencias, ¿no? Que se transforma su vida, ¿no? Hay cierta paz, hay cierto gozo y en ese sentido nosotros como, como institución también pienso que los muchachos se van desarrollando en ambientes en donde pueden ir una vez que salgan y compartir todas esas bendiciones que Dios ha hecho en su vida por medio de alabanza y de gozo. Claro que sí. Bueno, por último, me gustaría compartirles este pequeño fragmento de la autora Elena de White que dice Eduquemos pues nuestro corazón y nuestros labios para alabar a Dios por su amor incomparable. Eduquemos nuestra alma para tener esperanza y vivir en la luz que irradia de la cruz del Calvario. Nunca debemos olvidar que somos hijos del Rey Celestial, hijos e hijas del Señor de los ejércitos. Es nuestro privilegio confiar reposadamente en Dios. Bien, pues agradezco mucho sus comentarios y su participación en este repaso. También agradezco a ustedes por acompañarnos y les invitamos a buscar e implementar la alabanza en nuestra vida cotidiana. Dios les bendiga. Gracias por ver el video.